Primero agradecerle al Secretario de la Defensa Nacional su interés, su disposición. Me queda claro que los procesos electorales se adelantaron, porque de acuerdo a la ley tendrían que empezar en el periodo de pre-campaña. Pero bueno, ante este adelanto, él mismo me escribió una carta para poner a mi disposición un esquema básico de seguridad. Lo que él me argumenta es que, de acuerdo a las circunstancias, es importante que este proceso sea estable. En pocas palabras, no estaría bien que nos pasara algo, alguna de nosotras. En este caso, de Claudia Sheinbaum y tu servidora, que son las dos personas que se perfilan a aspirar al cargo de la Presidencia de la República. Y dialogamos abiertamente. Yo, como les he dicho, tengo un hermano militar que es general. Y eso me da mucha certeza de entendimiento al ejército. Y me dio algunas propuestas que quedé en que voy a estudiar. Básicamente, creo que lo más complicado sería estados como Tamaulipas, como Zacatecas, como Sinaloa, como Baja California, ahora Chiapas, que sea complicado, Michoacán, Sonora. O sea, bueno, ya son muchos estados, Jalisco, donde sí sería importante hacer una coordinación. Yo tengo un pequeño equipo de seguridad, un par de personas que están conmigo. ¿Se los pusieron los partidos? No. Son mías. ¿Usted les paga? Yo los pago. Yo los pago de mi bolsa, sí. Cuando me bajaron de la bicicleta, hace como un mes. O sea, porque yo andaba con una persona nada más y ahora tengo una segunda persona, básicamente. ¿Cuáles son las propuestas, senadora? La propuesta es un trabajo de inteligencia que ellos hacen para saber cuáles son las circunstancias que hay en la zona. Una pequeña célula de apoyo con un teniente coronel y un equipo que esté alrededor, simplemente para garantizar, pues, que todo esté tranquilo. Es algo básico, no estamos hablando de un aparato militar, ni mucho menos. Senadora, evidentemente en una actividad como la suya, no solamente hay riesgos de seguridad propiamente, sino algunos grupos políticos que quieran dañarla. Por ejemplo, lo que ocurre en Tabasco, con gritos, pero que pueda escalar a niveles diferentes. Ahí, en esos escenarios, ¿cómo actuaría la seguridad? Bueno, yo primero me llamo mucho la atención y le pregunté a los de Tabasco. O sea, cuando los vi, pues, a ver, ¿qué les había hecho yo? Porque yo realmente en Tabasco ni había ido. Y Morena está difundiendo mentiras. Morena dijo, o al menos fue lo que me dijo la señora, porque yo le pregunté a ella, pues, ¿yo qué le he hecho a usted? Y la verdad, qué lástima que no sacaron el diálogo, porque fue un diálogo muy respetuoso, donde me dijo, la verdad es que nada. Le dije, ¿y entonces, por qué la protesta? Y me dijo, porque usted dijo que los tabasqueños somos unos flojos. Le dije, pues, eso no es cierto. La verdad es que te han informado mal. Entonces, habla un poco de cómo Morena siembra insidia para que cuando yo llegue haya una agresión. Y con mentiras. Entonces, qué bueno que me paré, qué bueno que pude dialogar y qué bueno que me pude enterar cuál era el enojo contra mí. O sea, yo nunca voy a tener miedo de preguntarle a la gente qué está pensando. Ahora, yo creo que si trajera a alguien de seguridad, me dijo, ¿cómo te bajas y te ponían a ver un balazo? Creo que esas cosas yo no las podría hacer. Esa espontaneidad con la que yo actúo en la calle, pues, a lo mejor me la limitarían o no sé. No, no, no sé. Conozco al Estado Mayor Presidencial y me supongo que muchos de estos personajes vienen del antiguo Estado Mayor Presidencial. ¿Y qué quedó, senadora? ¿Cuándo va a dar respuesta a la ciudad? Quedó que mi responsable de seguridad va a hablar con la persona que el general puso, sobre todo para cuando vayamos a los estados. Entonces, cuando tengamos que ir a estas regiones, porque ahora la estrategia que yo traigo, pues, es que voy a entrar hasta abajo. Voy a entrar al Nayar y voy a entrar a la Tepehuana y voy a entrar a los Altos de Chiapas y voy a entrar a las zonas. O sea, ya el trabajo urbano se acabó. Lo mío es cuatro por cuatro, todo terreno. Es decir, si aceptas la seguridad en estas plazas. Sí acepto un apoyo de seguridad, sobre todo en las zonas donde tenemos riesgos. O sea, sí me interesa que cuando llegue a Culiacán no está con esa angustia de qué está pasando allá. O cuando llego a, pues, a, no sé, a Cajeme, ¿no? En Sonora. O sea, donde, de hecho, el día que estuve en Cajeme, había habido un pequeño enfrentamiento a dos cuadras de donde yo estaba. Y lo que me dijo la gente de Cajeme, que eso es cotidiano, que eso pasa todos los días. Digo, ojalá algún día todos los mexicanos puedan salir. A mí me costaba trabajo aceptar que fuera para mí y qué onda con el resto de mexicanos. Lo que me explicó el general, pues, es que en mi caso no soy cualquier ciudadano ya. O sea, que acepte yo que mi condición cambió al ser una posible candidata a la presidencia de la República. Y es un personaje políticamente expuesto. Así se llama. Así se llama. Entonces, es bajo esa condición. Y bajo esa condición, pues, soy una mujer responsable. Se acabó la bicicleta, senador. Ya no... Bueno, un día me trepé a escondidas. Porque no llegaba a una cita, me marcaba 45 minutos y en la bici llegué en 10. Un día lo hice. Por eso. Pero ahorita ya se acabó la bicicleta. Ahorita ya se acabó la bicicleta. ¿Y a partir de cuándo empezaría a aplicar? Pudimos hablar con franqueza con el general de lo que yo veo en guerra correcta. Y le pude expresar, pues, que está bien complicado. Porque me ha tocado escuchar a empresarios, a madres buscadoras. Y sí hay un problema con la seguridad. Gracias. Bueno, no respecto a mí, pero sí está consciente que estamos viviendo una etapa complicada. ¿No se ha sentido en riesgo, senadora, o corte de su equipo cuando ha realizado gira? ¿Se ha sentido en riesgo? No. ¿El acuerdo se encuentra disponible en el... Porque además yo soy como... Pues como que me meto... Ahí el Mayulo anduvo en Tabasco y la gente me rodea. O sea, hay un momento en que no puedo ni salir, ¿no? Porque la gente... O sea, no tengo... Yo no tengo... No pongo vallas, pues. Bueno, pero eso le pasó a Ojo. Sí, pero no me... No, toco madera. ¿Dónde hay madera? ¿Los militares que te van a acompañar estarán armados? Yo me supongo que la escolta que me pondrían en algunos estados, sí. La verdad. ¿Sería de cuatro o cinco elementos la escolta? Una escolta. O sea, lo que me están ofreciendo es una escolta. ¿No? La señora la decide...